Hola, espero que estén muy bien y hoy nos vamos a preparar un rico cóctel llamado Party Caramelo Y para ello vamos a utilizar 30 mililitros de vodka de caramelo, 30 mililitros de licor de café, 30 mililitros de baileys y un batido de vainilla al gusto Así es que, empecemos Y bien, en un vaso largo o en una jarra con hielos como es mi caso, le agregamos los 30 mililitros del baileys Aquí se va Los 30 mililitros del vodka de caramelo Y los 30 mililitros de licor de café Listo Esto por acá que no nos moleste Limpiamos aquí un poquito Esto aquí pues simplemente lo mezclamos un poco Listo Esto va a estar riquísimo Y ahora simplemente pues le agregamos el batido de vainilla Así es que, allá que se va Y listo Así de simple y sencillo Así es que ahora vamos a servirlo Y tenemos listo nuestro party caramelo La verdad que es una bebida fácil de preparar Con pocos ingredientes y nos queda chulísima Y bueno, vamos a decorarlo Simplemente con un chupa chup de fresa y crema A ver que no se nos caiga Y listo Así de simple y sencillo Así que bueno Espero que les guste Que lo prueben Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!